Mami No se acuerdan de mí Yo quería a los dos conmigo Querían ustedes mejores amigos Quería vivir donde existiera amor Papá se fue y ni siquiera se despide Yo quería una familia unida De Dios hallar las mil salidas Empezar a orarte por ensayar Sabes que orando en tu bebé Papá se fue de casa y mami se siente sola Ella solo llora ahora Su alma se deteriora Llora al igual que yo Que quiero jugar con papá Pero él se fue de casa No sé cómo fue capaz No pensó en mí En lo mucho que sufriría En la falta que me haría Nunca creí que te irías No sé si fue el orgullo Lo que causó todo el daño Pero aún así te espero papá Porque te extraño Fue ayer Colegio me vino a buscar Su mejor tiempo conmigo jugar Me enseñaba lo que estaba bien Y antes de dormir orar Tal vez Un día lograré entender Que en ustedes no asistió el perdón En la vida ver quién puede más El orgullo, el amor Yo quería los dos conmigo Quería a ustedes mejores amigos Quería vivir donde existiera amor Capá se fue y ni siquiera se despidió Yo quería una familia unida En Dios hallar las mil salidas Antes de orar te pones a llorar Sabes que orando él puede Regresar Yo quería tenerlos por siempre juntos a mi lado Pero lamentablemente no fue Como lo había soñado en el parque Corriendo con papá y mamá Que el amor que nos unía No se iba a marchar jamás Pero no Algo en el camino se interpuso Haciendo que nuestras vidas cambiaran su curso Y se separaran Llevándose el amor bien lejos Espero que no me olvides Y regreses aquí mi viejo Yo quería los dos conmigo Quería a ustedes mejores amigos Quería vivir donde existiera amor Capá se fue y ni siquiera se despidió Yo quería una familia unida En Dios hallar las mil salidas En vez de orar te pones a llorar Sabes que orando él puede Regresar 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 Yo quería una familia unida Yo quería a los dos conmigo Quería a ustedes mejores amigos Quería una familia unida Yo quería a alguien que juegue conmigo Que en las noches me de su amigo Regresar Regresar Donde quiera que estés Te perdono papá Yo quería una familia unida Yo tan solo quiero que estés conmigo Quería una familia Una familia unida Yo quería una familia unida Pero dice la palabra de Dios Que aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo y eso Jehová te recogerá Papi Aquí en casa espérame por ti Ojalá no te olvides de mí Ojalá tú puedas regresar Aquí te espero